Esto también es una cosa bellísima y maravillosa y que aplaudo de verdad enormemente cómo lo resolvieron. Lo que estamos viendo ahí parece un mural, ¿cierto? Esa es la escalera principal y eso, por cierto, paréntesis, te conduce a la tienda, cosa que... ¡Ah, qué lastimido! A la tienda y a un mezanín que es una sala de, pues, de exposiciones temporales. Y de verdad es una tienda a la que van a querer ir, se los aseguro. Ahorita les vamos a poner también una fotito de las cositas que me llevé del museo para que puedan ver, pues, cómo esa estrategia de la tienda de que te saquen por la... Bueno, aquí no te sacan por la tienda, pero esa estrategia es muy útil. En fin, esto es un mural o pareciera un mural, pero en realidad es una proyección. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que en el proceso de revisar la colección del museo y de hacer la investigación para el museo, se encontraron con unos bocetos de Fermín Revueltas, que aparentemente él hizo para pintar un mural en ese espacio y que nunca se hizo. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Ya nomás escuchando el apellido, seguramente se habrán dado cuenta que Fermín Revueltas era de la famosísima familia Revueltas de la que salió Silvestre, el compositor, José, el escritor, y Rosaura, la bailarina. Fermín, o sea, una familia que quién sabe qué les dieron de comer de bebés, pero una familia que claramente heredaba talento y creatividad. Fermín era el pintor de la familia y él fue de los primeros muralistas, ahora que se está cumpliendo el centenario del muralismo, pues es de esos personajes que participó desde el mero principio. Él pintó uno de los murales originales del antiguo colegio de San Ildefonso, también les digo de los primeritos que se hicieron. O sea, mientras Rivera, Orozco, Siqueiros andaban ahí, también andaba Fermín. Y Fermín, de hecho, fue de los más aguerridos en cuanto a temas políticos, era un ferviente comunista. De hecho, hizo una huelga, una huelga de trabajador, y digo de trabajador porque él fue el único que hizo la huelga en su andamio. Y si se fijan con detalle en el colegio de San Ildefonso, su firma, junto con la de Ramón Alba de la Canal, que está en el muro de enfrente, tiene un martillo y una hoz. O sea, así de comprometidos los compañeros. Y bueno, pues además de ser camarada, era un pintor, la verdad, muy interesante. Estaba como mucho más relacionado con los movimientos de vanguardia europeos, porque él formaba parte del movimiento estridentista. Y los estridentistas les gustaba el futurismo, el cubismo, como todas estas cosas que hablaban de modernidad. Si bien hicieron murales y obra, pues sí, en estos temas políticos, patrioteros, nacionalistas que había en esa época, realmente exploraron muchísimas otras vías que se alejaban más de esos temas muy locales y dialogaban con temas muchísimo más universales. Estaban fascinados con el tema de la ciudad, por ejemplo. Se amaban estridentistas por el tema del ruido, ¿no? El ruido de los automóviles, de la radio. La radio les obsesionaba a los estridentistas, como esta idea de que de pronto en el aire había ondas volando por ahí que generaban estos sonidos. Entonces, bueno, la verdad, un grupo muy, pues muy de vanguardia. Y en mi opinión, el único grupo realmente de vanguardia que hubo en México. Ya me andan aquí trolleando con que no me haga la europea. O sea, no se puede con este señor productor, caray. Pero entonces lo que hicieron fue, pues, tomar estos bocetos, tomar como referencia la paleta de colores que Fermín Revueltas utilizaba y animarlo. Yo ahí les estoy enseñando una foto de ya el final de la animación, pero, pues, está como en un loop. Entonces, en momentos te va a tocar verlo solo como boceto, ¿no? Con trazos en blanco y negro. Y poco a poco se va pintando. Entonces, es también una cosa bellísima que les recomiendo mucho que se fijen en esos detalles.